¿Existe acaso un plan para desfenestrar, para acabar con las bocinas? Todo parece indicar que sí. Y hay uno que dice saber quién fue el autor intelectual de lo que ocurrió con el coronel y de eso también hablamos acá en Impolíticamente Correcto. Así como dice la campaña publicitaria aquella cada vez más cerca de llegar a los cien mil suscriptores y tú eres habitual y aún no te has suscrito te doy las gracias de antemano porque sé que en cualquier momento lo haces y te unes a esta meta de llegar a los cien mil suscriptores y que también YouTube nos haga llegar nuestra placa después de lograr dicha hazaña pero también quiero agradecer a la gente que ha estado en sintonía y dándonos su apoyo señores en menos de un año son más de 23 millones de vistas eso es como dicen un buen dominicano mucho con demasiado es imposible negar el rol de la comunicación en cualquier sociedad democrática tan importante es que no en vano se le llama el cuarto poder esto que si hoy en día tenemos digamos todo un arsenal científico social en torno al que hacer de la comunicación hay que decir dando un dato histórico rápido que se lo debemos a Joseph Pulitzer que fue el empresario judío que dio el primer capital no por así decir para fundar la primera cátedra de comunicación en una universidad norteamericana por allá por el siglo diecinueve esa es la razón por la cual tenemos los denominados premios Pulitzer en el periodismo en honor a Joseph Joseph Pulitzer pero al margen de ese dato histórico tenemos que hablar de las bocinas en república dominicana y si de historia reciente se trata hay que decir que el padre el benefactor de las bocinas en nuestro país no es otro más que leonel fernández reina a partir de su primer gobierno no en vano este discípulo de marcha maclohan y otros teóricos de la comunicación se preocupó el mismo en términos personales de crear un modelo de negocio para que los periodistas en república dominicana pues mejoraran su nivel de vida a ese proceso la gente en la calle le conoce en términos despectivos como bocina si usted no lo sabía leonel fernández elaboró todo un plan para hacer que el periodista obviamente sobre todo el periodista afín a su obra de gobierno pues diese como dicen en la calle un palo pero ojo que leonel fernández también mejoró el nivel de vida de muchos periodistas digamos opositores al gobierno o a su gobierno obviamente en busca de que en cualquier momento estos se pasaran hacia su bando y aquí viene una gran pregunta que tenemos que responder cuál es el rol de un periodista bocina específicamente en la sociedad norteamericana porque usted podría tener el caso en eeuu de comunicadores célebres como el de rush limboff que es un de un locutor no un analista de perfil intelectual que es digamos del lado del partido republicano pero que en su momento supo catapultarse eso fue en los 90 hasta convertirse en aquel entonces en el más importante analista de temas de actualidad y el más influyente de esa sociedad pero en república dominicana las bocinas en usted no podría decir como que existe un único periodista porque hay que decir no podemos no podemos quitarle el rol social de periodista a una persona que etiquetemos de bocina a mente que sea un calificativo despectivo bocina o no es un periodista nos guste así nos guste o sea algo que que nos provoque rechazo el voz o la bocina más bien su rol es defender a los gobiernos específicamente del empresariado porque una cosa que mucha gente obvia es que el empresariado dominicano también tiene sus periodistas bocinas y que cada vez que un empresario quiere o anhela algo una contrata del estado y ya sea león el fernández hipólito mejía el mismo luis abinader no cede a eso ese empresario lo que hace es a través de los medios que él tiene o a través de los periodistas que tiene comprometido en caso de que no tengan medio alguno pues activa esa bocina y comienza a darle al gobierno buscando que este ceda y le le permita tener el acceso a esa parte del pastel es decir que nuestro país los periodistas bocinas están de ambos bandos tanto del gobierno como de los empresariados y en todo caso el rol es defender esos intereses pero también tenemos que admitir que los gobiernos suelen tener más periodistas bocina por la milla que lo que podría tener el empresariado ahora bien qué es lo que está pasando con las bocinas en la actualidad una vez que el pld que fue el partido de la mano de leonel y luego de danilo que edificó ese sistema que ha pasado con esas bocinas miren ahí se da un fenómeno social muy interesante cuando usted está acostumbrado a recibir cientos de miles de pesos al mes usted inmediatamente pues mejora su nivel de vida cambia de apartamento cambia de carro comienza a jugar golf pero en casi todos los casos usted ese apartamento lo compra con un préstamo ese vehículo del año que usted tiene lo compra con un préstamo es decir que amén del capital que usted está por así decir acumulando mes tras mes usted tiene unos compromisos bancarios pero qué ocurre cuando de la noche a la mañana la centrífuga que emanaba ese capital simplemente se corta o pues usted ya tiene un problema tiene un señor problema porque en todo caso si usted logra con el dinero que ha acumulado pagar esas deudas usted sabe qué va a ocurrir se va a descapitalizar y eso para una persona que tiene dos pesos no es nada absolutamente apetecible incluso psicológicamente solo pensar que de golpe y porrazo tu situación económica puede cambiar es algo simplemente demoledor y adivinen qué eso es lo que está pasando a este segundo con muchos periodistas bocinas de república dominicana porque hay muchos de esos programas de radio que tenían nóminas o tienen nóminas muy altas en donde a los panelistas que participan se les paga de 50 mil pesos en adelante y ocurre que debido a la crisis sanitaria que ha devenido como saben ustedes en una crisis económica esas nóminas no se pueden sostener sobre la base de la colocación publicitaria porque si ya en sí y esto es una revelación la colocación de publicidad de las agencias se estaba viendo rezagada antes de esta crisis sanitaria pues es evidente que con la crisis el asunto se agudizaría aún más los periodistas bocinas no cuentan con la colocación de los anuncios de las agencias no hace años que ese no es un negocio el negocio de ellos va en dos líneas una es la colocación publicitaria del estado y esos 100 millones que anunció recientemente milagros germán no dan para todos los programas de radio porque yo quiero que usted sepa que 100 millones de pesos en el ambiente de la colocación publicitaria es apenas una campaña medianamente decente de un mes o sea que eso es aunque suene mucho 100 millones eso es literalmente muy poco dinero la otra pata que mantenía a las bocinas fue algo que revelé capítulos atrás que las bocinas algunas de ellas estaban cabildeando negocios con el estado a nivel de constructoras obras oigan esto obras que se le daban a compañías constructoras de testaferros de periodistas bocinas yo no sé si usted ha caído en cuenta en eso un periodista bocina que no es ingeniero que no es arquitecto se busca un amigo del de confianza que si es ingeniero o arquitecto y con su influencia lo que hace es que lo conecta y logra que el estado le dé una dos o tres obras esa es la razón por la cual usted ve a muchos periodistas bocinas que tienen apartamentos donde o en punta cana ahora la pregunta del millón que la hice al principio de este capítulo y la voy a responder categóricamente ahora existe acaso un plan para desmantelar a las bocinas al menos las bocinas del pasado gobierno o los pasados gobiernos del PLD la respuesta contundente es que sí revelo ahora que algunas obras y cosas compromisos de pago que tenía el estado dominicano con empresas constructoras allegadas a amigos entre comillas de algunas bocinas esos pagos simplemente se han detenido evidentemente el gobierno el presidente que se yo ha logrado hacer un mapeo no de por dónde va ese asunto y a este segundo esas empresas no han recibido un solo pago para mí es claro que existe ese plan sistemático no de descapitalizar a las bocinas y producir en ellas el mismo efecto no que se está tratando de hacer con danilo medina a través de la operación pulpo que compromete a elementos del emporio económico del expresidente pues a nivel de la comunicación está ocurriendo eso mismo y pronostico que el impacto de esto será no otro más que simplemente hacer posible que otras nuevas figuras emergentes no pues se posicionen en la palestra república nacional el vicepresidente del senado julio césar augusto matías mejor conocido como yayo no sabíamos pero él lo revela era amigo de el coronel que ustedes saben que lamentablemente pues las las condiciones en la que su vida pues se encaminó hacia el más allá francisco tabárez en su plataforma el demócrata dio algunos algunas primicias sobre cuál fue la naturaleza de la situación en la que lamentablemente se vio involucrado no solamente el coronel sino también su familia y puso un audio allí de testigos de lo que ocurrió que va en una posición opuesta a lo que dice el informe del hecho ahora bien este señor este senador ha dicho que va a revelar quién fue el autor intelectual de lo que ocurrió dice también julio césar augusto matías mejor conocido como yayo dice y no sanzlobatón dice que este muchacho de apenas 37 años no que ya no está entre nosotros pues él fue quien lo introdujo a las fuerzas aéreas o sea que podemos ver entonces que ya yo era el mentor el padrino de de este de este joven no y entendemos su preocupación y también el ultimátum que ha lanzado él de que eso no se va a quedar así de que va a proteger y va a ayudar a su fama a la familia de este joven en su lucha por determinar qué fue lo que pasó pero él dijo ya públicamente y le tomamos la palabra oigan esto él dijo que él va a revelar quién fue el autor intelectual de eso porque obviamente que no se trató de una fricción no se trató de un intercambio de aquello no 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 ahí hubo algo raro no y él dice que lo va a revelar así que atentos a esta nueva novela que se inicia en la palestra pública dominicana y